Vale, tú tienes los objetos I, You, He, She, It, We, You, They Y tienes el objeto que es Me, You, Him, Her, It, Us, You, Them ¿Sabe lo que es el complemento directo en español? Vamos a ver, si yo pongo I love you, quiere decir yo quiero a ti Este es el sujeto y este es el objeto de mi amor I love you Ahora, si quiero decir yo le quiero a él, por ejemplo, ¿cómo se llama el que le gusta a Rocío? ¿Hin? ¿No se dice I love he? No, se pone el objeto, yo le quiero a él Si fuera lesbiana, yo la quiero a ella, I love her O yo diría I love her Me encanta Ellos, lo que sea de lo que estoy hablando, el baloncesto, el fútbol, lo que sea They love us, ¿qué quiere decir eso? Ellos nos quieren a nosotros O ellas nos quieren a nosotros, esto es lo que dirían los de One Direction Ellas, les encantamos a ellas We love them Y esto es lo que dirían las fans Nosotros los amamos a ellos Nos encantan You love me, ¿qué significa? Tú me quieres a mí Y You love her Tú la quieres a ella ¿Está enterado, no? Aquí solo pueden ir De sujeto solo pueden ir esto Y de objeto solo pueden ir esto No se puede poner he, no se puede poner she No se puede poner they love we, no, they love us